En 2016, la vida de Miriam Alejandra Bianchi, popularmente conocida como Gilda, llegó a la pantalla grande de la mano de Natalia Oreiro, actriz que se puso en la piel de la cantante de cumbia, bajo la dirección de Lorena Muñoz. Conformes con la repercusión positiva de la biopic, Blastings News España informó que Netflix y Telefe producirán la serie sobre la vida de la artista y la famosa que la interpretará será Brenda Asnikar, joven actriz que se reinstaló en Buenos Aires para comenzar con las grabaciones de la ficción que verá la luz en 2019. La primera temporada de la serie tendrá 13 capítulos, de 45 minutos. Meses atrás, Oreiro le contó a intrusos que recibió la oferta para ser nuevamente la protagonista, pero que la declinó, me propusieron el proyecto de Gilda. Y lo que me pasa es que al haber hecho la película yo cumplí un sueño y me parece que le tengo que dejar ese lugar a alguien más. Gilda Asnikar Gracias.